Sevilla fue nuevamente afectado por un vendaval. Casas destruidas, vías taponadas y la suspensión del servicio de energía fueron las afectaciones que vivieron los habitantes de este municipio al norte del valle. La mayoría de las afectaciones se registraron en la parte rural de la localidad, en donde las vías secundarias resultaron semi-destruidas. Según el Cuerpo de Bomberos, la vía que comunica a este municipio del norte del valle estuvo cerrada por algunas horas. La alcaldía y organismos de socorro están verificando cuántas familias resultaron afectadas por la ventisca y así iniciar y entregar las ayudas a las familias perjudicadas. El municipio de Sevilla ya había sufrido los estragos de un vendaval. En 2009, unas mil familias fueron afectadas por una borrasca similar. En 2013, hubo otro que dejó más de 40 viviendas con daños, entre ellas 25 de la vereda Palomino.